Encontrándonos en el despacho de la notaría de dirigirse en octava del Cantón Guayaquil. En este caso, el propósito de esta diligencia es escuchar y tomar el tiempo de la lectura que contiene la sentencia del juicio iniciado por el señor Presidente de la República, el Ministro Rafael Correa, contra Diablo Universo y sus directivos. Juzgado 15º de garantías penales del Guaya, número 457-2011, 20 de julio de 2011, la 16 sobre el juicio, listo, por el sorteo de ley constante, a 154 pocas correspondió a estar júdica por el conocimiento de la querella compuesta por el juicio, condenándolo a la pena de gracia en la juición, en multa de 12 dólares a los Estados Unidos de orden del fin. Se condena a los querellados al pago de daños y recursos causados al querellante, los mismos que por haberse podido determinar durante el juicio, se establecen en A. Para las personas naturales querelladas, se termina a querer pagar al querellante y se le suman de 30 millones de dólares en los Estados Unidos de América de manera sólida.